Voy a cantar un guapanco, a todos todos me escucharán Quiero dedicar mi canto, ese pueblito de Tampacán Bellorrico, Potosino, en la Huasteca lo has de encontrar Su gente trabajadora, con gran honor para progresar Sus huertas son naranjas, es un producto principal Sacagüe, canja y tamales, su aguardiente pasa a borear Los martes son día de plaza y los domingos ir a pasear A enamorar a una chata, son muy sinceras pa' eso de amar Ferial 14 de agosto, la gente asiste con devoción De su patrona de Botos, que son la virgen de la Asunción Sus barrios y callejones, los recuerdo con pasión Sus fiestas y tradiciones, son un orgullo de mi región Por mirablo desculeron, la ceba y huesco antes fue ayagual Paso a Tampacán primero, por Lagunías y hasta el Cedral Voy a Palolco y su chayo, por Tenestita y la Soledad A un lugar que nunca fallo, son los Cudes por su amistad Adiós Tampacán querido, mi canto ya te ofrecí Con licencia del divino, muy pronto volveré por aquí Con licencia del divino, muy pronto volveré por aquí Con licencia del divino, muy pronto volveré por aquí